¡Oh, oh, oh! Tengo que seguir repartiendo regalos. Acabo de amanecer. Tengo que terminar antes de que despierten todos los niños. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! Disculpe, perdón. Buenos días, caballero. ¿Sabe que el trineo está mal aparcado? Aquí no se pueden estacionar vehículos. Esto es un Baden. Sí, es que ahora mismo me voy. Estaba descargando. Pues si está usted descargando, podría haber usado la zona de carga y descarga que tiene ahí delante. Ay, perdone, señor policía. Es que han sido solo cinco segundos. Mire, yo no sé a qué se dedica usted, pero supongo que le gustará hacer bien su trabajo, ¿verdad? Sí, claro. Pues a mí también, caballero. Así que le voy a tener que multar. Esto es increíble, de verdad. ¿Qué has dicho? ¿Que esto es increíble? No, 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 no. Sí. Es que es muy mala suerte. Mire, caballero, no se queje, no se queje que solamente le voy a poner 100 euros de multa por aparcar mal. No le voy a poner los 250 que le tendría que poner por sobrevolar esta zona, porque no sé si sabe que en esta zona no se puede sobrevolar. Y tampoco le voy a poner 200 euros porque se acaban de cagar los renos mientras estamos hablando. Y alguien tendrá que limpiar esto, caballero. Sí, ya lo limpiaré. Perdón, disculpe, señor policía. Bueno, pues solo le voy a poner 100 euros. Pues muchísimas gracias, señor policía. Deme su carnet, por favor, que le tengo que anotar los datos. Madre mía, esto, a ver dónde está. Tome. A ver, esto, esto yo no entiendo nada. ¿Esto, esto de dónde es? Es del Polo Norte. Es que yo soy de Laponia. Esto no vale aquí, ¿eh? Esto tendría que haber ido a tráfico para que se lo convalidaran, caballero. Ya, 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 ya. Claro, es que imagínese lo que podría ser esto. Si viene uno de Inglaterra, otro de Laponia, otro de Rusia. Cada uno con su carnet, con su idioma, uno circulando por la derecha, otro por la izquierda. Disculpe, señor policía, si ya le entiendo, pero es que tengo mucha prisa. Prisa tenemos todos, caballero. Pues si prisa tenemos todos, mucho mejor. Me voy. ¿Se está usted riendo? ¿Cómo? ¿Se está usted riendo de mí? No, 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 para nada, para nada, señor policía. Es que estoy muy nervioso porque tengo prisa y no llegamos. Y de los mismos nervios, pues... Tanta prisa, tanta prisa. A ver, ¿qué tiene que hacer usted? Pues tengo que ir a todas las casas de los niños. Llevarles regalos. Les dejo un regalo bueno a los que se han portado bien. Y a los que se han portado mal, pues les dejo carbón. Ellos me dejan unas galletitas, agua para los renos y alguna que otra copita de Jerez para mí. ¿Ha dicho alguna copita de Jerez? Sí. ¿Ha estado bebiendo? ¿Cómo? ¿Ha estado bebiendo usted? No, 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 no. A ver, por favor, haga el favor de soplar. Sople más fuerte. Más fuerte. Más fuerte y continuo, por favor. A ver. Ha sacado 65. ¿Y eso es mucho? A ver, el límite es 0,25, caballero. Usted ha bebido muchísimo. A ver, que son muchas casas, todas las casas del mundo. Y bueno, claro, alguna copita de Jerez pues cae. Usted no puede conducir así, así que deja aquí el trineo y se coja un taxi y se vaya a casa. Pero señor policía, ¿cómo me voy a coger un taxi hasta la ponía? Que es que me va a costar un ojo de la cara. Mire, pues llame a quien sea para que venga a conducir el trineo y le lleve donde sea. Pero no me cuente sus problemas, caballero. A ver, pues ahora yo qué sé, tendré que llamar a un duende. Escucha, duende, que me ha parado la policía y no puedo coger el trineo, así que tenéis que venir a buscarme alguno. No, no he acabado todavía y acaba de amanecer. Ya, ya le he dicho al policía que tenía mucha prisa, pero... Bueno, al caso, que tenéis que venir a buscarme alguno, pero ya, que no llegamos. Ya estoy aquí, venga, vámonos, que no llegamos. Eh, un momento, un momento, un momento. El niño no puede conducir. ¿Pero qué estás diciendo tú de niño? Que soy un duende. Bueno, usted será un duende, pero no puede conducir. Pero vamos a ver, es que no se da usted cuenta de que tenemos que repartir muchísimos regalos. Que es una noche mágica, hombre. Que, 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 que están esperando todos los niños. A ver, tranquilízate, no grites. ¿Pero cómo que no grites? Joder, que este tío es gilipollas. De querer dar un uniforme y se piensa que eso, qué sé yo. A mí usted no me habla así, que soy la autoridad, lo primero. ¿Y la autoridad? ¿Pero qué autoridad? ¡Cara mierda! No grites, no grites, que se van a despertar los niños y me van a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a llevar a la comisaría y eso no me la vas a decir en comisaría. No te vas a hacer... ¡Iras a dormir, niñas! ¡A dormir! ¡A que no ha pasado! ¡Venga, los dos detenidos! Sí, que no hagas a comisaría, que están los niños bajando, por favor. ¡Pero que la gente vive igual, bajan todos! ¡Mira que este tío es gilipollas! ¡Que se entere todo el mundo! A ver, perdónelo, es que lleva mucha tensión acumulada, porque lleva todo el año trabajando para esta noche. ¡Tensión acumulada tenemos todo! ¡Venga, comisaría del Oro! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor!